Bueno, pues sí, seguimos aquí en la avenida Universidad, en las inmediaciones de la estación de Metrolabella, en lo que es la concentración de, bueno, sectores de derecha adversos al gobierno nacional, que se han convocado aquí para darle la bienvenida a sus diputados electos, pues en lo que es la ceremonia de instalación de la Asamblea Nacional. Como vemos aquí, hay gente de todos los partidos que conforman la oposición venezolana, tenemos aquí algunos exponentes de ellos, su nombre, por favor. Jorge Carvajal Morales. ¿Usted fue gobernador del estado de Bolívar? En Guayana, sí. ¿En qué año? Desde el 95 al 2000. ¿Y qué hace hoy aquí? Mirá, está María Corina Machado. María Corina, ven acá. Bueno, ya la conocemos, seguramente no va a venir. Gobernador, ¿qué hace hoy aquí? Estamos en testimonio de un proceso histórico que se constituye un quiebre democrático. En las cosas buenas que están por venir, en la instalación de una Asamblea Nacional producto de una resurrección democrática. Yo le doy gracias a Dios porque nos ha permitido este camino, el camino del reencuentro entre todos los venezolanos. Apuesto a la unidad del pueblo de Venezuela. Apuesto al respeto mutuo. Apuesto a la institucionalidad y a la gobernabilidad. Y estoy seguro que esta Asamblea Nacional va a tenderle la mano al gobierno para comenzar a darle respuesta a problemas ingentes que tienen que ver necesariamente con el abastecimiento, con la falta de energía eléctrica, el agua potable y todo aquello que tiene que ver con la calidad de vida de todos los venezolanos. ¿Qué propuesta le hace usted a esta Asamblea Nacional? Que produzca leyes económicas que nos permitan una economía sustentable, una economía competitiva y que nos permita abastecer nuestros mercados. Una ley de amnistía que ponga en libertad los presos políticos. Que ya es necesario que cada quien esté en sus hogares. Y luego, yo le propongo a la Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela el reencuentro. Que no haya revanchismo, que todos somos venezolanos y que más nunca mañana nos llamemos unos de derecha, otros de izquierda. No, somos un solo pueblo que estamos necesariamente impulsados a estar unidos para sacar adelante a un país que se llama Venezuela. Gracias. Vamos con el diputado Alfredo Ramos. ¿Cómo está? Bienvenido a las cámaras venezolanas de televisión. ¿Qué expectativas tiene usted en el marco de la instalación de la Asamblea Nacional? Bueno, primero agradecer esta entrevista. Tenía años que no estaba en una entrevista en venezolana de televisión. Producto de la polarización y la confrontación política, que yo creo que eso ya el pueblo se expresó contundentemente el pasado 6 de diciembre. que además de querer un cambio profundo en nuestro país, también quiere que todos los venezolanos transitemos un camino de reconciliación y de paz. Diputado, usted pide un cambio profundo. Henry Ramos Ayú como presidente de la Asamblea Nacional es un cambio profundo. ¿Piensa usted que viene de la causa R? Bueno, él es un diputado nuestro, un diputado de la Unidad Democrática. Tiene toda la trayectoria como parlamentario y se ganó bien ganada su diputación y su presidencia. Estoy seguro que en manos de Henry Ramos, el Parlamento Nacional va a asumir los grandes retos, al igual que toda la Junta Directiva que tiene planteado esta nueva mayoría en la Asamblea Nacional. En primer lugar, producir la ley de amnistía para la libertad de todos los presos políticos. Eso es un reclamo. Por eso votó el pueblo venezolano el pasado 6 de diciembre. La ley de alimentación, que en su reforma, en su artículo número 1, que fue una propuesta que hicimos hace años cuando yo llegué al Parlamento Nacional, pero que lamentablemente los diputados del PSU lo que hicieron fue guardarla, ponerla a dormir, el sueño de lo justo. La ley de alimentación para extender el beneficio del CETATIC que es todos nuestros jubilados y pensionados. La ley de pensiones, que también es otra deuda que se tiene con los venezolanos, para que todos los venezolanos y venezolanas adultos mayores no tengan que estar recurriendo al gobierno nacional para solicitar una pensión, sino que eso sea en forma automática, como ocurre en otros países. Diputado, usted que vivió tiempos en la Cuarta República, ¿le parece que se trataba de mejorar a los jubilados y pensionados en aquellos regímenes o ahora? Bueno, mira, las cosas buenas yo las reconozco. Yo, incluso con el propio extinto presidente Chávez, le hice varias propuestas cuando el Parlamento pasado, él tomó algunas, como es el caso de la misión Amor Mayor, en su artículo número 8, donde establecíamos lo que era que se le otorgara el beneficio de la pensión a aquellos que tenían cotizaciones, pero no las tenían completas, se le diera la pensión y se le fuera descontando de su pensión la deuda que tenía con el Seguro Social. Esa propuesta se la hice al extinto presidente Chávez y, bueno, se asumió. O sea, yo cuando las cosas buenas yo las reconozco. Ahora, las cosas malas también las digo. Yo jamás estuve de acuerdo, por ejemplo, con la reelección indefinida. Yo creo que aquí en este país el gran debate que también tiene que darse es la eliminación total de la reelección indefinida en todos los cargos públicos. No es posible que la gente utilice y abuse del poder cuando está para su beneficio personal o para el beneficio de sus candidatos. ¿Y si eso es lo que decide el pueblo? No, pero es que yo creo que eso es una perversión. Eso es una tragedia. ¿Y si sea lo que decide el pueblo? Eso es una tragedia, ¿no? Lo que hay que poner al pueblo es que decida. Ya había, el pueblo había votado definitivamente en contra de la reforma para que aquí no hiciera, no existiera la reelección. Luego eligieron a Chávez otra vez, presidente. La reelección indefinida. Después, con una marragmusia y una enmienda, inmediatamente pues hicieron eso. Pero en todo caso, lo que responde al pueblo venezolano o a cualquier sociedad democrática es entender que ningún cargo público, ningún presidente, gobernador, alcalde puede estar en el poder por toda su vida, perpetuarse en el poder, porque eso es malo. Y como lo dicen, el poder corrompe, y si es absoluto, más. Entonces, ese debate tiene que darse. Yo estoy de acuerdo, de verdad, que hay que eliminar la reelección indefinida como el debate de la democratización de la renta petrolera. Y voy a aprovechar acá, que estoy seguro que me está viendo mucha gente, el tema de la democratización de la renta petrolera. Por ejemplo, los gobiernos anteriores decían que el petróleo era nuestro. Este dice que PDVS es de todo, y eso es mentira. Eso es el cogollo que gobierna. Aquí hay que democratizar verdaderamente... Se hicieron un millón de viviendas para el pueblo también con esos ingresos. Hay que democratizar la renta petrolera como ocurre en otros países petroleros. Pero ¿no te parece que es algo positivo que se haya entregado un millón de viviendas? Es lo que te digo, yo no te niego las cosas positivas, pero democratizar la renta es un gran debate que tiene que darse. No es una forma de democratización de la renta. Es un gran debate que tiene que darse, con un instrumento, con instrumentos, como es el fondo de pensiones, el fondo de salud, el fondo de educación. ¿Cómo es posible que aquí en Venezuela este año, por ejemplo, producto de la escasez, el desabastecimiento y el alto costo de la vida, muchos muchachos, niños de familias humildes no pudieron ir a la escuela porque no pudieron comprar los útiles escolares. Y el gobierno no les entregó los útiles escolares. Esas son las cosas que hay que garantizarle al pueblo venezolano, a la gente humilde, a la gente más pobre. ¿Ha visto la colección bicentenaria, diputados, que son los libros que entrega el Estado? Bueno, mira, yo creo que el debate está abierto. Yo creo que lo mejor que ocurrió en Venezuela es que se produjo un cambio importante, profundo, el pasado 6 de diciembre. Mayoritariamente este pueblo se expresó y yo creo que se expresó por un cambio. ¿Y qué significa un cambio? Que el modelo económico impuesto por los que detentan el poder fracasó. Y eso tiene que reconocerlo. Aquí nadie nunca había pasado. ¿Qué propone Alfredo Ramos? Aquí nunca se había pasado. Había ocurrido lo que ocurre actualmente. Largas colas para la gente obtener un alimento. Las bodeguitas, las bodeguitas de los pueblos, de los caceríos, de los barrios, bueno, no tienen nada que vender. ¿Y la propuesta del diputado Alfredo Ramos para resolver ese tema económico? Democratizar la renta petrolera, hacer una estrategia económica en una alianza estratégica con el sector privado. Ya basta de perseguir, arrinconar, cercar al sector privado. Ninguna economía en ninguna parte del mundo se fortalece y crece sin la alianza estratégica entre el sector público nacional, que es el gobierno y el Estado, y el sector privado nacional. ¿Y las comunas, las unidades socioproductivas de las comunidades? Bueno, todas las formas de producción, todas las formas de producción, bienvenido sea, todas las formas de producción. Ahora, tiene que ser formas de producción que generen riqueza, que generen trabajo, que generen empleo. No destruir el empleo, como ha ocurrido aquí, como ha ocurrido aquí en Venezuela. En Venezuela lo que ha hecho es una destrucción de todo el aparato productivo. Ahí están las empresas básicas de Guayana, las zonas industriales de este país, que antes eran bollantes. Y el ejemplo, diputado, es la gestión de algunos alcaldes o gobernadores de la oposición, como por ejemplo el municipio de Sucre. Bueno, fíjate, ahí están las respuestas que dio el pueblo. Ahí están las gestiones nuestras. El pueblo se expresó, el pueblo se expresó en todos esos municipios por un cambio, y por eso tenemos 112 diputados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado. Esperamos que haga un buen trabajo en su labor como diputado en la Asamblea Nacional. Nosotros vamos con nuestra compañera Melani Moncaya, se encuentra en el homiciclo de la Asamblea Nacional. Con esta información nos pedimos.